Lo que le gusta a mi gente es de mi banda compadre Lo bailamos, lo gozamos, marca y dice ¡Gurra! ¡Sala y cocina, beco! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido! ¡Aí la primera, beco! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido, mi gente! ¡Bienvenido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!